Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en transmisión remota, cada uno desde su casa, en esta condición. Recuerden que nos pueden escribir a través de redes sociales a La Venganza Radio, y si no, al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Hablaremos esta noche de la cofradía de los hermanos de la costa. Vamos a ver qué era esto, ¿eh? Bueno, situémonos al principio del siglo XVII. Vivían en ese entonces en la isla La Española muchos bucaneros. La isla La Española es la que contiene a las repúblicas de Santo Domingo y Haití. Toda la isla, se llama La Española, es una isla enorme. Bueno, ahí vivían muchos bucaneros que eran hombres de distintas nacionalidades, refugiados, protestantes perseguidos, esclavos evadidos, chorros, desertores, en fin. Se los llamaba bucaneros porque comerciaban con la caza y la venta de carne que ahumaban en las bucanas. Se trataba de un rudimento que en un principio habían usado para sobrevivir en aquellas tierras. Por esos tiempos, un decreto de España prohibió a sus súbditos de América todo comercio con los demás países. Los productos de las colonias debían ser negociados y transportados por los españoles. Y a su vez, todas las mercancías importadas debían proceder de España. Monopolio. Este decreto fue un enorme error político y económico. Surgió de un contrabando, mejor dicho, a partir de allí surgió un contrabando del que los bucaneros sacaron un gran provecho. Los propios barcos españoles se acercaban a la isla en busca de precios más baratos para la carne seca y otro tipo de mercancías. Los primeros bucaneros se enriquecieron rápidamente. Pronto llegaron miles de hombres a la isla, a la española, para tratar de sumarse a aquella fila de contrabandistas prósperos. Pero en 1620 los españoles empezaron a atacar a los bucaneros. Y murieron centenares. Pero muchos se escaparon y se fueron a la isla de la Tortuga, al noroeste de la española, que es una isla muy pequeña, de 40 kilómetros de largo por 8 en la parte más ancha. Había allí pocos habitantes. En aquel lugar los bucaneros formaron la cofradía de los hermanos de la costa y fueron piratas. Piratas unidos por el mismo objeto, fundar una sociedad para salvaguardar su libertad. En aquella sociedad no había prejuicios de nacionalidad ni religión. La guerra, entablada entre los distintos estados europeos, no perturbaba la armonía de la cofradía. No existía en aquel foro la propiedad individual. Claro, esto no se refería a la parte del botín que a cada uno le correspondía, sino a la propiedad de la tierra. La isla de la Tortuga nunca fue dividida en lotes ni en secciones de caja. Había barcos, pero los barcos pertenecían a toda la cofradía. Cuando un capitán llegaba a sumarse a la fila de los hermanos de la costa, debía dejar los derechos individuales sobre la embarcación. Cualquiera que preparara una expedición podía utilizar los barcos que creyera conveniente. En realidad esto no importaba mucho a los piratas, que nunca tuvieron un gran vínculo con sus naves. El pirata tomaba la nave para hacer lo que tenía que hacer, pero no era muy de querer su nave. No había tampoco en aquel lugar un código penal. Las querellas se disputaban de hombre a hombre en duelo a piñas. Ah, en duelo o a piñas, ¿no? Ah. Nadie estaba obligado a combatir. La participación en las expediciones era voluntaria, eso es lo que quise decir. La cofradía jamás persiguió para vengarse de algún hermano desertor. Se elegía un gobernador que podía ser depuesto de sus funciones por votación, como los gobiernos de Italia. No tenía en absoluto los poderes de un gobernador colonial. Existía también un consejo de ancianos, no muy numeroso. Bueno, no muy numeroso debido a la dificultad de llegar a viejo, ¿no? Claro, quedaban pocos. Este consejo vigilaba la pureza del espíritu libertario y decidía la admisión de los nuevos hermanos. Solo podía ser miembro de la cofradía quien hubiera cumplido con una serie de pruebas. Estas pruebas se llamaban matelotage. Cuando un aspirante llegaba a la isla de la Tortuga, cualquiera fuera su procedencia o edad, entraba al servicio de un pirata. Y debía seguir a su señor a todas partes. Hacerle la comida, lavar la ropa, limpiarle la choza, cuidar sus armas. Durante el combate debía mantenerse al lado del pirata y protegerlo. El postulante no participaba de la elección de gobernador y debía vestirse con la ropa de desecho de su jefe. Un desgraciado. Dos años de ese servicio eran necesarios para ser considerado como un hermano. Allá por 1640 la corte francesa, en la corte francesa, comenzó a pensarse en convertir esta isla Tortuga en una colonia. Al principio mandaron a un gobernador, al que pusiera un poco de orden. Se llamaba Lavazel. Era un capitán muy hábil. Pasó las pruebas pertinentes. Es decir, fue y se hizo el que quería cumplir con las pruebas. Se ganó el apoyo de los hermanos franceses que había allí. Y finalmente se convirtió en gobernador de la cofradía. Pero Lavazel olvidó su misión inicial. Que era establecer una colonia francesa. Y se convirtió en cuerpo y alma en un hermano de la cofradía libertaria. Y poco le importaron las instrucciones de Francia. Desde Francia, el cardenal Mazarino mandó a otro posible gobernante. Era el caballero Pontenén. Que también se hizo pirata. Tiempo más tarde, en París. Entonces, el administrador general de finanzas de Luis XIV, Jean-Baptiste Colleur, leyó un ensayo sobre los bucaneros. Estaba escrito, nada menos que por un antiguo hermano de la costa, llamado Beltrán Dogueron. En el ensayo se explicaban las oportunidades perdidas por Francia para apoderarse de Tortuga. Colleur supo así el enorme conocimiento que el autor del libro, Dogueron, tenía cerca de la cofradía. Se le ocurrió mandarlo al mismo, al que había escrito el libro, para que se apoderara de aquella isla en nombre de Francia. Muy bien. Dogueron, en verdad, vamos a decirlo ahora, que no hay peligro, no era más que un aventurero fracasado. Pero, en realidad, Colleur, el ministro, había hecho una buena elección. Se trataba de darle al antiguo pirata la posibilidad de reivindicarse. Después de haber fracasado como aventurero junto a los hermanos de la costa, Dogueron se había retirado sin ningún rencor. Los funcionarios hablaron con el ñato y el antiguo pirata aceptó. Pensó en adueñarse de la tortuga, seduciendo a los piratas de la cofradía, con disposiciones que no los molestaran. Llegó Dogueron a la isla, haciéndose lotario, 6 de julio de 1655, con unos 30 ñatos. Y en poco tiempo se hizo nombrar gobernador. Dicen los historiadores que, aunque consiguió ese lugar en carácter de antiguo hermano, había que ver en él a un auténtico funcionario francés. Un agente de la sociedad que no se dejaría tomar por los habitantes de Tortuga. Dogueron empezó sin ejercer la menor violencia. Estimuló el cultivo del cacao, el maíz, el tabaco, después construyó una fortaleza llamada La Torre. Y hizo algo importantísimo. Trajo mujeres. Ah. Contrató a un centenar de muchachas francesas para que fueran a pasar a la tortuga el resto de sus días. Se trataba de mujeres de vida, vamos a decir, pero no importaba. Cuando se enteraron de esto, incluso, otros colonos empezaron a llegar a la isla, atraído por la noticia de que allí había mujeres. Dogueron consiguió una especie de resarcimiento para recuperar el gasto para recuperar el gasto que insumían las chicas. El que se arreglaba con una concubina debía pagar los gastos de transporte de la mina. Bueno, está bien. La verdad que es medio denigrante para la mina. Arreglate con fulana, pagame el viaje, pagame. Bueno. Si bien las parejas no se casaban, se había dictado un reglamento donde el hombre se comprometía a considerar a su mujer como compañera y de ningún modo como su esclava. Si la muchacha era maltratada podía recurrir al gobernador quien estaba incluso autorizado a romper la unión. Por otra parte, si el hombre moría en acción o se fugaba, la muchacha podía elegir a un nuevo protector. Las mujeres parecieron adaptarse fácilmente y los hermanos de la costa también. Muchas parejas tuvieron hijos. Un edicto confirmó su derecho sobre los hijos y así los hombres de la cofradía se convirtieron en burgueses. Empezaron a profesar otra moral. De a poco abandonaban su vida aventurera y las veces que salían volvían siempre a tortuga. Poco a poco aquellos antiguos bucaneros se fueron integrando sin darse cuenta a la economía francesa. El poblado se llamó Fort d'Estrée. Dogueron sugirió a Francia que era posible que los habitantes de la isla pasaran a ser oficialmente súbditos del rey de Francia. Y así se decretó. La colonia pasó a formar parte de los bienes de Francia. No hubo disturbios y la hermandad de los piratas se convirtió en una hermandad de cultivadores pacíficos y la sumisión al rey llegó a ser un concepto aceptado por todos. Alguno que otro hermano siguió sus aventuras en soledad. Uno de ellos salido de la isla de Tortuga fue nada menos que el famoso pirata Morgan. Ah, mire usted. Dogueron nombró a su sobrino gobernador de la isla y se volvió a Francia para morir allí en 1675. Lo que había sido una cofradía de malhechores se convirtió en la capital administrativa de una nueva colonia francesa al norte de Santo Domingo. Y así de a poco fueron cambiando sus alegrías aventureras por otras más burguesas. Los valores cambiaron. El máximo valor entre los piratas el coraje fue cambiado por la prosperidad. Es inevitable caer en una novela donde el asunto central es este la tentación de la moral heroica y la tentación de la moral burguesa. Esa novela y ese asunto es nada más y nada menos el Quijote que el Quijote. La lucha, ¿no? El bachiller Sansón Carrasco la sobrina todos queriendo hacer que que Alonso Quijano volviera a la casa se sometiera a las delicias de la vida hogareña. Por el otro lado un Quijote tratando de luchar contra la injusticia etcétera. Bueno. Podemos dedicar hay que decir que no se puede ser las dos cosas. Claro, claro, a la vez no. Claro, no. No. No se puede ser Quijote los domingos ni poeta los ratos libres. La diosa dice Graves se refiere a la triple diosa requiere una entrega completa. Dedicamos esta charla a los que han elegido cualquiera que fuere la elección y para también a todos los que en este momento están dudando a ver a qué diosa van a seguir. Y para homenajear a los hermanos de la costa que tenían intenciones libertarias vamos a escuchar la milonga de los hermanos por Alfredo Zitarrosa.